Fuego y amor Déjame ver si lo acierto Ella se ha puesto a tus pies Te ha suplicado que vuelvas Y no sabes lo que hacer Beleta No sabes a dónde vas Ni entiendes lo que es amor Tu única ley El palo que te sujeta Eres una beleta Me robas el corazón No digas mi soledad Y el mar de tu amor No tiene final ni meta Tú no sabes amar Tú eres una beleta Beleta Tú no sabes amar No esperes más adelante Yo no te reclamaré Haz lo que sientas Y vuelve Cuando tengas que volver Fuego y amor Ayer noche Hoy solo frío y descer Y es que tu amor es seguro Como cárcel de papel Beleta Hoy no sabes a dónde vas No sabes a dónde vas No entiendes lo que es amor Tu única ley El palo que te sujeta Eres una beleta Eres una beleta Eres una beleta Eres una beleta No robas el corazón No entiendes lo que es amor No entiendes lo que es amor No entiendes lo que es amor Y el mar de tu amor No tiene final ni meta Eres una beleta Tú no sabes amar Tú no sabes amar Tú eres una beleta No sabes a dónde vas No entiendes lo que es amor Tu única ley El palo que te sujeta Eres una beleta Me robas el corazón Me digas mi soledad Y el mar de tu amor No tiene final ni meta Eres una beleta Eres una beleta Eres una beleta Tú no sabes a dónde vas